Saludo a Pablo Zárate, él es experto en materia energética. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, pues, gracias. Igualmente, ha reportado, como todos los trimestres, Pemex. Dinos, dinos el desastre. El tamaño del desastre, ¿cómo viene? A ver, Leo, yo partiría los resultados de Pemex en tres. En los financieros a los que ya estamos acostumbrados, que son pérdidas financieras significativas, estamos hablando de 4.500 millones de dólares de pérdidas, que por supuesto que es muy significativo. ¿En un trimestre? Perdón, ¿4.500 millones de dólares en un trimestre? Sí. Es una cantidad exorbitante. Pero Pemex ya nos tiene acostumbrados a eso. Dos resultados operativos. Ya dejamos atrás las promesas grandilocuentes del inicio de la administración. Y creo que hoy hay un poquito más de sobriedad, al menos en Pemex, en decir, estamos atorados, estamos estancados con el nivel de producción que tenemos. Vemos ahí también algunos retos en el plan de rehabilitación de refinerías, aunque habían incrementado el procesamiento de crudo. En este trimestre bajó y creo que va a haber algunas preguntas hacia adelante sobre la sostenibilidad de los resultados de refinación. Y el tercero, Leo, que creo que es el más importante, es que la deuda total de petróleos mexicanos es cierto que se mantuvo estable. No ha pasado de los 110 mil millones de dólares. Esto es la petrólea más endeudada del mundo, pero es cierto que ha estado estable a lo largo del sexenio. Lo que es muy importante, muy alarmante, es que el perfil de la deuda de petróleos mexicanos ha cambiado radicalmente. Fíjate, antes, al principio del sexenio, uno de cada 10 pesos, uno de cada 10 dólares que Pemex debía, eran de corto plazo. Es decir, los tenía que cubrir en los próximos 12 meses. Hoy, más de 3 de cada 10 pesos que debe Pemex los debe de cubrir en el corto plazo. Cuando vas agregando los distintos factores que representan el pasivo de corto plazo, a la conclusión a la que llegas, Leo, es que Pemex tiene 12 meses para reunir 60 mil millones de dólares, que es una cantidad absolutamente exorbitante y muestra el deterioro que ha tenido petróleos mexicanos. Por eso decía, los 4 mil 500 millones de dólares en pérdidas, pues ya más o menos estamos acostumbrados a eso. Lo que no hemos estado viendo es cómo petróleos mexicanos, mientras el sexenio pasaba, iba metiendo la deuda cada vez más a la cubeta de corto plazo. Hay algunos factores que hacen esto todavía más grave de lo que suena ya de arranque. El primero, Pemex prácticamente perdió el acceso a mercado de capitales. Es decir, Pemex, por el deterioro de su perfil, por el deterioro de su calificación crediticia y por una serie de factores más, prácticamente ya no puede salir a emitir bonos a los mercados de valores. Pemex depende del capital de hacienda y si Pemex quiere resolver las cosas, refinanciar las cosas por sus propios méritos, pues tendrá que atenerse a unas tasas de interés, primero, mucho más caras, porque ese es el mundo en el que vivimos ahora, y segundo, doblemente más caras, porque el perfil de riesgo de Pemex está incrementando y como sabes, ya no tenemos ni siquiera calificación de grado de inversión. Entonces, todos estos factores puestos juntos, Leo, te redondean un escenario en el que realmente tenemos que poner atención. La situación de Pemex, creo que hemos estado dormidos algunos y nos imaginamos que los malos resultados en una petrolera del tamaño de Pemex son sostenibles en el tiempo, es tan grande que no va a pasar nada. Pues hoy estamos viendo que Pemex está realmente en una situación financiera crítica y realmente creo que tenemos que poner sobre la mesa la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda tenga que rescatar a petróleos mexicanos. De hecho, Pablo, ya lo ha venido haciendo, porque tú dices, bien, no ha subido la deuda de Pemex, pero lo que se ha subido son las transferencias que hace el gobierno federal a Pemex. Hoy leía a Enrique Quintana que calculaba que a lo largo de todo el sexenio podría acabar siendo 1.5 billones de pesos, billones en castellano, es decir, millones de millones de pesos. Pablo. Es exactamente así y así lo reconoce Petróleos Mexicanos. Parece que está muy orgulloso. A ver, en la presentación de resultados trimestrales de Petróleos Mexicanos viene una leyenda grandota que dice que nunca antes el gobierno federal había respaldado con tantos recursos a petróleos mexicanos. Imagínate una compañía que está presumiendo, que está viviendo de los salvavidas que le manda el gobierno. La situación es realmente crítica. Por supuesto que algunos, Leo, esgrimen el argumento de regreso, que es, bueno, pero petróleos mexicanos pagan muchos impuestos. Lo que estas voces no reconocen es que cuando haces el neteo de los dos efectos, es decir, cuando ves todo lo que pagó de impuestos Petróleos Mexicanos en el último par de años comparado con todo lo que le regresó Hacienda de forma de subsidios, pues también Petróleos Mexicanos está volviendo un contribuyente realmente malo. comparado con el 4 o 5% que pagan los grandes contribuyentes respecto al total de sus ingresos, Petróleos Mexicanos ya anda en el 2 y 3%. Entonces, realmente, Leo, ya no hay mucho de dónde le podamos sacar uno, jugo a Petróleos Mexicanos, y dos, de dónde podamos sacar una narrativa donde Petróleos Mexicanos está haciendo un beneficio neto para los mexicanos. Pero a ver, déjame preguntarte, Pablo, de lo que paga Petróleos Mexicanos de impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera, y de lo que le da el gobierno en materia de subsidios, sí sigue siendo más lo que paga Pemex de lo que ingresa Pemex del gobierno federal. Quiero pensarlo, porque si no, pues ya sería una locura esto. Mira, Leo, con lo que te acabas, es cierto lo que estás diciendo, pero acabas con un porcentaje muy chiquito. Más o menos el número es que en el año y medio previo, de 28 mil millones de dólares que Petróleos Mexicanos pagó en impuestos, recibió en subsidios de regreso unos 24 mil millones de dólares. Entonces, te quedas con 4 mil millones de dólares, pero ojo, estás hablando de una petrolera que en ese mismo periodo habría tenido ingresos de más de 100 mil millones de dólares. Entonces, si eso lo comparas con lo que le cobrarías a un privado que estuviera produciendo en el país, el que sea, pues evidentemente el Estado mexicano estaría mucho mejor con una empresa que no fuera Petróleos Mexicanos. Hoy los mexicanos estamos subsidiando la operación de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos nos cuesta y el enorme problema, Leo, es qué hacemos con los 60 mil millones de dólares que debemos en el corto plazo y luego qué hacemos con los 200 mil millones de dólares que hay en el pasivo. Realmente... Se me acabó el tiempo, Pablo, perdón, se me acabó el tiempo, pero me quedo con esos, los 60 mil y ya no hablaste de los 200 mil millones del pasivo, pero si quieres lo retomamos en un siguiente comentario. Gracias, Pablo. Gracias, Leo. Buenas noches. Pues ahí está, Petróleos Mexicanos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina